Vamos a hablar del señor Sánchez y concretamente de, ojo, de lo que dice esta noticia. Dice, el séquito de Sánchez, 90 policías y 50 asesores para una entrevista. Atención, dice, en este último apartado se encuadra el abuso en el número de ministerios y asesores, el enchufismo de amigos en empresas públicas y el uso del Falcon y el helicóptero como nunca nadie lo había hecho antes. También entra en este capítulo sustentación desmedida del poder. Atención, ha transcedido que junto al presidente del gobierno se han desplazado hasta el hormiguero, atención, ocho fulgones de la Policía Nacional junto con 90 agentes de policía, incluidas dos unidades caninas. Además del despliegue policial, a Pedro Sánchez le acompañaban, atención a esto, 50 personas entre personas de protocolo, asesores y personas de confianza del presidente que ocupaban otros ocho coches. Es cierto que Pedro Sánchez no puede poner un pie en la calle sin recibir el agucheo espontáneo de muchos ciudadanos, pero no hay motivos de seguridad, posibles que justifique la presencia y atención de 140 personas junto al presidente para acudir a una entrevista. Es un desplifarro en toda regla que, más allá de lo que nos cueste a todos, denota una forma de entender lo público más propia de otras latitudes que de un país democrático de la Unión Europea en pleno siglo XXI. Las formas son muy importantes en política y ahí está el sanchismo. También ha dado un verdadero espectáculo esta legislatura. Sánchez se ha comportado como un nuevo rico y además ha intentado siempre ocultar a la opinión pública sus viajes en Falcon, sus vacaciones en residencias oficiales, sus asesores que se cuentan por centenares y todo lo concerniente a su protocolo. En el 23J, los españoles, tenemos la oportunidad también de acabar con este desplifarro. Pues sí, amigos, tenemos la oportunidad. ¿Cómo es posible para una entrevista? Claro, dicen, si el público la aplaudía a Pedro Sánchez. Si es que la mayoría del público eran asesores de Pedro Sánchez. No es que fueran militantes, no, asesores de Pedro Sánchez. Porque en el hormiguero cabrán aproximadamente entre 150 o 200 personas. Pues ya tenía el 25% en ampaniagua de Pedro Sánchez. Pero si es que le sumamos eso, al despliegue policial, a las utilizaciones que hace el Falcon, que se va a comer un bocadillo y coge el Falcon. A cómo utiliza de forma despótica las residencias oficiales donde se va de fiesta con sus amiguetes. Si es que esto parece más un tirano bananero que un presidente de una democracia sana, ¿no? Sí, a ver, 150, pocos me parecen. Si siendo su sanchidad deberían ser 200 o 300 y unos porteadores, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que Pedro Sánchez ya debería directamente ir como iba alguna Cleopatra en la llegada a Roma. Yo creo que poco me parece. Yo creo que Pedro Sánchez se merece todo eso y mucho más. ¿Sabes por qué? Porque como le queda tan poquito, yo creo que pese a lo que digan las encuestas, yo creo que es evidente la sensación de cadencia del sistema. Pero es increíble con las necesidades que están pasando muchos españoles. Con el robo que nos hacen impuestos, que es un robo ya insufrible, que tienes que pagar casi el 60% de lo que trabajas. Tienes que estar trabajando 7 meses. Que venga este tiparraco que encima va hablando del gobierno de la gente, del escudo social y directamente tenga un séquito que en vez de un presidente de gobierno parece, como tú muy bien has dicho, el de Cleopatra en la película que hizo Elisabeth Terlo. Exacto, sí, sí. Y he mencionado ese momento porque es el momento de la decadencia, ¿no? O sea, cuando un tirano, cuando un dictador en la historia, no digo que lo sea el señor Pedro Sánchez todavía, se ve rodeado ya del momento final, se rodea de eso, de la guardia pretoriana, se rodea de multitudes de amigos que tratan de darle ese último hálito de esperanza de la gente me quiere. La prueba la tenemos en quién puede y quién no puede recorrer en estos momentos una calle en este país. Me parece muy desagradable, también te lo digo, que un presidente de gobierno no pueda recorrer una calle de un país porque se lo ha ganado a pulso, porque se ha ganado la hostilidad, como bien dices. Los impuestos, la dejadez, el abandono a la clase trabajadora y a la clase media, la desaparición de la clase media, la prioridad de los intereses de los golpistas, de los que tratan de romper España, de los delincuentes de cualquier tipo, incluidos los del propio PSOE, los que se van de putas y coca por las noches saliendo directamente del Congreso de los Diputados. Todo eso es lo que Pedro Sánchez le ha dicho a los españoles y lo que les ha hecho a los españoles. Que los españoles reaccionen a eso con ira en algunos casos me parece muy justificado. Sin llamar a que nadie le diga nada más allá de su propia voz, porque es libertad de expresión lo que le puedan decir los españoles en la calle a su presidente, que para eso han votado los diputados que le eligen indirectamente. Pero Pedro Sánchez, yo creo que está en esa descomposición, es evidente el rodearse de sus ministros y es un poco también esa decadencia de arrastrarlos con él en la caída. Si te fijas lo que está haciendo es hacer que salgan con él en la foto, para que queden también o caemos todos o no caigo yo solo, evidentemente. Esas entrevistas falsas que se está haciendo con los ministros de... no sabemos la audiencia, ¿verdad? Todavía. No, no, pero vamos. Espectacular. La audiencia es la mitad de sus enchufados y de pan de aguaos y sobre todo, amigos, Pedro Sánchez, que yo creo que, lo hemos dicho mil veces, hace de la mentira su forma, hacer política. Y sobre todo está haciendo una campaña que él cree que va a funcionar, de tachar al partido de Santiago Abascal como un partido machista que ataca a las mujeres, que está a favor de la violencia de las mujeres. Pero, ojo, que es que para eso también tenemos la respuesta del otro Sánchez, del Sánchez que estaba antes de llegar al gobierno. En la cual, directamente pactó con Ciudadanos, que estaba de acuerdo, dejar de hablar de violencia de género y hablar de violencia intrafamiliar. ¿Se acuerdan cuando el señor Sánchez llegó a un pacto con Ciudadanos para echar a Rajoy del gobierno? Que no salió. Fue el señor Sánchez al Congreso de Diputados y no sacó mayoría y le mandaron a su casa. Pues, amigos, es que Sánchez se le puede discutir con sus propias palabras.